Una canción para ese público que hoy nos acompaña, Paloma, Paloma Mía. Paloma Mía. Una canción para ese público que hoy nos acompaña, Paloma Mía. Para el gacho, para el gordo, para el chivo, para el guacher, para el tino, para el payaso, renegado, su aire y perro, para el perro, para el chono. Todos los hombres, el oso, nada menos la maldita gran familia mexicana. Hoy presenten niños malotes, superlucky, gracias. Vamos a invitarlos a hablar esta noche, San Lucas, San Lucas, Dulcín con Presente. Vamos a invitarlos a hablar con el tema que se llama Paloma Mía. Necesidad de Presente, Superlucky. Hasta san, hasta san. Salud a tus hijos. ¡Suéltale! ¡Viene! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Dale! ¡Ahora! 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 ¡La vieja esta noche, orgullo de San Cocino! ¡El amor! ¡Achitos en la 13! ¡Esta noche, a penaché, a blogs, el fluxi! ¡Para, gracia, a lupi, celeste, pichibi! ¡Pichequis! ¡Primos, a palocos! Hoy, morros en la 16, en Christie, wither. ¡Aquelitos! ¡Andc! ¡Esta noche, a presente, son! ¡No la quiero dar! ¡Son, son, son, son! ¡Son, son, son, son! ¡Súperlucky! ¡Suscríbete! ¡Salud a tus hijos! ¡Esta es otra cumbia perrona! ¡Cumbia! ¡Suéltame! Perdóname, madre mía, por vivir tan loca. Todos los niños buenos de la familia mexicana, Barreola, Sequieto, Paraguica, Carineca, El Sango, Chamelo, Presentes. ¡Suéltame el sabor! Todos los muertos 13, Barachucky 88, El Lloro Poño, El Honor Gio, El Sani, Paracuba, Echis Payaso, Parantale, Domínguez, Tomita, El Suárez, Cochas, Riqui, Pitufo, Chava, Callequero Hoy, El Loris, Patitos. ¡Suscríbete! 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 El grito de todos los malditos niños malos, malditos niños malos, todos los niños malos son. Acá tenéis, el guachet, esta noche para el guachet tiene el hielo, Cherokee es grifo. Y el William O's, malditos tres celosos, trama, tirama, superlucky. Palomita, hasta el cielo, el famoso Bigotes, San Miguel de Ocuiropa, Cáceres Merrot, que va a descanse, sí señor. A los reyes esta noche, todos los primos 13, los primos 13 presentes hoy. Para el bimbón, el gas en el domi, no, no, para el 3-12, el gramo, mila mexicana, para el salmigüero, el griso, el sonrisa, el sapo, el magado, el polo y el tacharo, el oso. Para el cesarín, primos en la 13, primos en la 13. ¡Suéltale! 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 Desde Coyula somos, no lo negamos, todos los latinos de la familia mexicana, el pollo, el rollo, el barrio, el vegeta, el bambi. Somos y seremos niños sin amor, siempre representaremos el chacal, el género, pulga, el güey, el pelusa, el bronx, el oso, para el sarro, el boom, el tino, cerno, cerno, para el franco, soy, la banda de Toluca, la banda de Toluca, hoy. Chicos locos, José Luis, discos, taz, a los tejas, para la combi, papalona, carnalitos, fantasos, hoy. Esa noche, la hermosa Bexy, para la C4, machitos de la 13, hoy. Yo la quiero dar, 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 yo la quiero dar. Cuando los machitos de la 13 para Lucis y Kids, para Chelompis García, para Lucis, el oso, a Sancialo, el famoso Pumba. Todos a Juanito Calmeca, los hijos de... ya llegaron hoy, la banda Onda. A la gran familia mexicana Onda Loca, sí señor. El sonido que traspasa fronteras, Super Luque.